Puede que algo equidistante a la hora de hablar en televisión, pero cuando se enciende, arde Troya. El colaborador Diana Rosa y participante en la última entrevista Olga Moreno ha puesto los puntos sobre las IES y lo ha hecho aprovechando precisamente que el debate en torno a Rocío Carrasco se ha tranquilizado después de que Sálvame la haya sacado de la televisión. No es la primera vez que Rosy emite un comunicado que pone en evidencia a Rocío Carrasco o a Carlota Corredera, pero en esta ocasión el periodista habitual de las tertulias del corazón no ha dejado títere con cabeza a la hora de lanzar este expresivo mensaje a través de sus redes. Qué fácil es decir que la justicia se equivoca, que los jueces dan la espalda o incluso que será un atropello revocar esta o aquella ley, pero qué peligroso, muy peligroso para la sociedad y para el Estado de Derecho no es avanzar, es retroceder. Un contundente mensaje que bien podría tener como destinataria a Carlota Corredera y es que ha levantado ampollas entre los seguidores de Rocío Carrasco y Carlota, que han inundado las redes sociales de Rosy con descalificativos.